Si no me equivoco es Mauricio Altamirano y Marlon Acosta. Ya respondieron también a toda la descarga que dio Alejandra Sánchez, la azúcar, aquí en vivo. Sí, búsquela en este momento porque eran dos. Una hablaba del karma que decía que todo lo que das se devuelve. Y la otra era que el cuy subió una foto con Miguel Cedeño y hacía referencia también que siempre se caen las máscaras y que lo que no duele es la apuñalada por la espalda. Si no, cuando te volteas encuentras el cuchillo completo, el machete. Ahí está. A la izquierda la de Marlon dice, demente, el karma es como el 69. Tú recibes lo que das y Marlon sabe de eso. La otra dice, no es la apuñalada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteas y el cuy también sabe de eso. Y miras quién tenía el cuchillo. Bueno, esto realmente, esto ni siquiera hay que imaginarse para quién me ha dirigido porque eso después de que estuvo aquí la azúcar lanzando todas sus verdades y así con ventilador. Entonces ellos obviamente han contestado. Queda más que evidente. Ahí el cuy, pues lo de la apuñalada es tremendo lo que dice el cuy. Y también lo que estaba diciendo Marlon Acosta, le dice que el karma. O sea, entender de que esa relación ya cortaron palito y va a quedar congelada en hielo por hebra en hebra al parecer. Bueno, hasta que, yo creo que quedará congelada la azúcar hasta que llegue la nueva administración, los variedad de los años del canal y ya sé qué punto van a llegar. Entonces ahí sí, algunos tendrán que ir. O sea, tú dices ahora que el canal se lo van a devolver a los Isaías por completo. Podrían volar cabezas. Volarán un montón de cabezas porque algunas... Y podrían regresar otras. Exactamente. Pues déjenme decirles que si el canal se lo regresan a los Isaías, los planes de los Isaías no es tener canal de televisión. Así que si ellos regresan también es... ¿Se quedan sin trabajo peor? Que lo venden. Que lo venden, claro. Claro, los planes de ellos directamente es que si ellos recuperan su canal de televisión, no hacer un canal de televisión, sino que en ese lugar quieren poner como un resort. Como un resort, como un hotel, es súper grande ahí manejarlo porque está con el tema del aeropuerto y todo. O sea, peor, todos se van a su casa. O sea, todos se quedan sin tener peor. O sea, yo siempre sube, yo trabajé ahí 10 años con Ecovisa. Hay hasta la maqueta. Claro. Yo trabajé 10 años con Ecovisa y yo siempre supe que esos eran los ojitos de los Isaías. Y mi querida Estefanía amaba a TC, amaba a Gamavision como buen empresario y tenía el canal en él. Pero Estefanía ya está hacia Netflix, ya tienen otra cosa. Los tiempos cambian. Tienen otra proyección, otra visualización. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Ok, Jairo, usted también, da lo que recibe. Bueno, mira, la diferencia de este tema. De repente. Por eso, pero ya. Bueno, en fin. Que no vaya mal. Mira, yo creo que el problema aquí es la ñañería y eso siempre lo voy a repetir. Porque mientras tú trabajas con alguien, eres el ñañito, la mejor amiga, el mejor amigo, le cuentas cosas, intimidades. Y luego, cuando ya no se llevan, quieren sacar los cueros al sol. Y ahí sí eres la mala, eres la perversa o el perverso. O sabes qué, no fuiste buen jefe o no fuiste buena empleada, etc. Simplemente, cuando se acabe la producción de de boca en boca, que Dios no quiera porque se quedarían sin trabajo. Ahí realmente van a ver quiénes fueron amigos de quién. Porque cuando se acaba la producción, ahí sí cada quien se va para su casa y ni se acuerdan de llamarse, ni se acuerdan de dirigirse cuando están enfermos o están bien. Vamos a ver qué pasa, solo el tiempo lo dirá. Soraya, ha hablado con Marlon. Hay algo que sí te voy a aclarar. Mira, Marlon Acosta, Santiago Castro, Betty Mata, Johanna, que los conozco, Johanna Duet. Pero, cualquiera de ellos que tú le topes su programa, ellos van a asaltar. Sí. Su personal, su hijo. Si mañana tú escuchas algo de alguno de los talentos de TC por A o B motivo, ten la plena seguridad que vas a ver un Marlon Acosta acribillando. Ta, 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 porque él es así. Si tú ves, mira lo que pasó hoy día con Vincent. Se metió con los talentos, tú lo ves a Santiago acribillando. Entonces, aquí, si me preguntas por qué Marlon Acosta, de lo que lo conozco, actúa de esta manera, porque siempre lo va a hacer con quien sea, como sea. Y también está reaccionando a una reacción. Le pasó a mí una vez que yo, teniendo la confianza con él y sabe que jamás se miría una forma de querer... Despectiva, algo malo. Lo aclaro. Hicimos unos comentarios de Silvana. Él me escribió por interno y estaba molesto. Me dice tal cosa, tal cosa. Él aclara. Y también expone. Él siempre va a sacar las uñas y dientes en contra de él. Ok. ¿Has hablado con Marlon? Del tema del azúcar, no. ¿Sabes que yo con Marlon no hablo nada de trabajo? Ni me pregunta nada de calientito, ni yo le pregunto de boca en boca, ni nos pasamos datos, ni notas, ni nada. Nosotros hablamos de amistad, de cosas de afuera, de grupos, de celebraciones y todo. Ok. Vamos a ver cómo se desarrolla esta telenovela, porque apenas empieza, creo yo. Vamos a seguir el Dime y el Directe en las historias de la entrevista. Y va a saltar Gastón, porque en cualquier momento Gastón también va a saltar. Va a saltar Gastón. Vamos a esperar.